Miren, acá tenía como 4 cambures que están así ya Están echándose a perder o madurándose Como así, entonces lo piqué y lo metí en estas bolsitas para congelarlo Con esto el cambur les dura mucho más y pueden hacer después con ese cambur congelado Torta, batidos, smoothies, lo que quieran Es muchísimo mejor, sobre todo el helado Que licúan el cambur, le cargan cacao y eso es un helado insalto Bueno, como les estaba diciendo, el cambur congelado con cacao en polvo, sin azúcar Resulta un helado buenísimo, entonces inténtenlo Y las bolsitas están en Healthy Panda Shop y vienen en un paquete de 10 También estoy congelando piña Si ven ahí Esta piña se me estaba como echando a perder, en realidad tenía unas partecitas así Entonces se las saqué, se las quité y lo voy a congelar todo para hacer smoothies y jugos después Entonces miren el resultado Aquí tengo todas mis bolsitas donde organice todo Esto es mora, piña, cambur Acá hay conchas de piña, que es para hacer infusión Vegetales picados Y aquí hay okumo Y bueno, para que lo sepan, entre hoy y mañana, probablemente mañana Que puedo comprar todos los ingredientes con calma Voy a estar haciendo ayacas con estos dos ingredientes Okumo chino y plátano Lo que quiere decir que son ayacas saludables Porque la masa va a estar hecha solamente de okumo chino y plátano Y el guiso va a ser light Por supuesto, va a ser muy ligero Entonces no se lo pierdan Y con ustedes la primera yaca del año Esta no es light Pero ya pronto tendemos la light Quería esperar para comerme la yaca Para decirles si está buena o no y recomendárselas Y está demasiado buena En tu cochinito favorito Se pueden comer su plato navideño Buenísimo Súper buena la yaca Como están Miren Le quiero mostrar este Burger Press Que traje Que no le tenía mucho fe Yo decía no sé cómo utilizarlo No sé cómo va a quedar Y miren Es buenísimo O sea, puedo hacer las hamburguesas de pollo Yo lo que hice fue que hice una mezcla Con harina de coco Pollo molido Pimentón Cebolla O porro Le eché vegetales a esto Al pollo molido Con aliños Por supuesto Vino blanco Salsa inglesa Y puse una bolita aquí en el Burger Press Que hago que La volteo en la plancha Y queda Miren qué espectáculo Hamburguesa Ahora sí Miren Para el paso uno Del tiramisú Buscamos un buen pan integral Yo elegí unos siete cereales Y esta va a ser La base De nuestra tiramisú Lo vamos a remojar en café Endulzado con stevia El paso es muy sencillo Y vamos a agarrar ricota en crema Con vainilla Y en este caso Endulcé con suires Pueden elegir Edulcorante Cero calorías De su preferencia Yo endulzo con suires Entonces Hacemos una mezcla con eso Ahora Esta crema La vamos a meter En esta bolsita Ziploc Le cortamos el piquito Porque no tengo manga Para hacer Nuestra segunda parte Del tiramisú Ahora Vamos a utilizar Esta crema de ricota Con vainilla Y vamos A hacer el relleno De este tiramisú Aquí puse otra capa Más de pan Y ya vamos a decorar Hello ¿Cómo están? Miren lo que compré Ya las hojas de plátano Para hacer las ayacas Entonces hoy sí estoy 100% comprometida a hacerlas Les voy a decir de una vez Por si quieren ir comprando Que la masa es Con plátano Yocumo chino solamente Entonces Se los recomiendo Por si están buscando Unos cuchillos de calidad La punta Es de acero inoxidable Y corta cualquier Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima! Gracias.